y no tiene historia pues la laguna salada está llena de historias y leyendas que tan cierto esas historias y leyendas pues mira te voy a decir una cosa que yo estaba al tanto de eso y en muchas por los años se ha oído muchas historias de la salada pero se dice que hace como 10 mil años se habitaban indios en la laguna salada con el cerdo rojo donde tiene tu amigo y ahí habitaban indios hace como 10 mil años y sabes que yo he oído también que por ahí por la salada hay una vena de agua que viene desde el Canadá por la tierra y por eso es que allí hay muchos ranchos ya siembran muchas muchas vegetaciones ellas no está solo la salada ya está bien ya y esas historias de que ya y los marcianos que se mataban y enterraban eso que es puro puro cuento si era cierto era durante problemas donado en el tiempo de los chemitas era del barrio el barrio se llamaba el restaurante como se llamaba peñón de los ánimos hoy en vivo porque lo sacaban para el sardinela pero que que es lo que aquí no levantaban y a quienes se llevaban y a quien se supone que enterraban todas las leyendas de que según la historia de allí que contaban los grandes era porque había vato que el gobierno por orden del gobernador problema donado mandaba agarran a ese huey agarran a los llevan a este país y sólo acababan su tumba el hoyo que les pasaban por un lado de el carros y se enterraban y hacían el hoyo pero el propósito de eso que quería hacer una limpia debate y esa maldad estaba en los barrios de mexicanos o sea allí en el barrio que le decían este de la baja el peñón de las ánimas por buen nombre el peñón de los ánimos era el 8 el villar es el 8 peñón de los ánimos el de ayer a la chemita más y ahora que hicieron unos años atrás que hicieron un concierto ahí de pavarote en la salada que fue un exitoso tío para el gobierno sí porque pues a la gente no le interesa ir ahí que no haya ni baños allá al puro a puro cochinero pero ahí pudieron mantener orden con la tierra para que no se levante de polvo porque y al final sí fue un éxito para el gobierno para la gente no pero cuál fue el fracaso no no fue fracaso porque ganaron mucho dinero para la gente que no lo atendieron bien para cobrar mucho los boletos mis hermanos para pagar por vip para estar enfrente y el último en las que estaban las últimas ya por allá por fuera así fue éxito para el gobierno y ahorita que qué eventos hay en la salada tío pues nada a veces hacen carreras de cargos de cargos de cargos así y también por ahí puedes entrar para ir a cayendo balupe y está mejor ahora porque antes nomás con la pura marca de unas llantas es que había muchos truqueros para agarrar leña leñadores no, yo ando muy chico todo eso agarrando con las pumpas agarrando leña a los fierros a los fierros, sí nunca te tocó ver agua ahí tío agua, sí en los 90 hubo agua y había mucho camarón y pescado de dónde venía esa agua tío de acá, de que la mandaron acá del otro lado para allá, se fue el agua pegó para el río Hardy y se metió para adentro de los fierros y hay mucho camarón y camarón bastante pues yo me imagino muy bonito ahí este, con el sentinela muy cerca ahí a qué lado del sentinela también ahí hubo una tragedia no hace muchos años donde creo que fallecieron varios soldados ese fue por el río Hardy por el lado del río Hardy los metió un capital a que enseñaron a andar en el desierto y pues se hubiera metido él y bueno ahí por el barco se murieron ahí varios pegacho pues ahí que descansen en paz y sí murió un barrio soldados ahí para el entrenamiento y eso era por el calor no que es de acá sí, por el calor no, claro ahí sube como a 200 yo creo el calor tan feo se ve así como que está levantándose el agua así para arriba y son los que vivimos ahí que estuvimos ahí viviendo estos tiempos sí, sí a mí me tocó varios pero nosotros llevamos barriles de agua en los leñeros oye tío a los mexicalenses ¿por qué les dicen cachanillas tío? porque son compas que aguantaron y en aquel tiempo hacían ahí se crió la cachanilla la mata de la cachanilla y hacían casitas chocitas hacían con la cachanilla hacían casitas chocitas pero pero cachanillas con todo honro y orgullo somos cachanillas pues yo vine de de cuatro años de 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 esta es cachanilla tío esta que está aquí mira esta que